Bien, entonces comenzamos el tema de hoy en el cual vamos a hablar de Santa Teresa de Jesús y San José. Estamos a 16 de marzo y en tres días más estamos celebrando esta fiesta de San José donde parece que se detiene la cuaresma en la liturgia de cuaresma para dedicarse exclusivamente este día a San José. Padre adoptivo de Jesús, esposo de María. Santa Teresa de Jesús se encomendó a San José, es así como ella habla mucho de San José y fue un gran devota de este santo. La teología de Teresa siempre asombra. Algunos letrados y eruditos de esa época y hoy día también aún no caen en la cuenta de la enorme figura de San José. Parece que hay otras preocupaciones que le resulta más interesante que preocuparse de un humilde carpintero de Nazaret. Bueno, pero con todo, Teresa conoce mucho más de San José que otros estudiosos, incluso estudiosos de la vida de Jesús. Y confió en este santo padre del niño Jesús de una manera extraordinaria. Y así lo relata ella en algunos capítulos del libro Vida, que voy a utilizar yo ahora con las obras completas de la Santa Madre, de la edición de Monte Carmelo. Y voy a comenzar. Ella dice en el capítulo 33, 12. Una vez estaba en apuro del que no sabía cómo salir, pues no tenía dinero para pagar a unos albañiles y se me apareció San José, mi verdadero padre y señor, y me dijo que no faltaría dinero y que los contratara. Y así lo hice sin un céntimo. Y el señor, de modo maravilloso, que asombraba a los que lo oían, me prodió. Libro Vida 33, 12. Y bueno, Santa Teresa recomienda siempre en aquel tiempo a sus hijas, las monjas, que sean devotas de San José. Y yo conozco muchos monasterios carmelitas descalzas que llevan o están dedicadas al nombre de este santo, el santo padre San José. Ella, en cuentas de conciencia, dice, ¡Ay, ay, hijas! Encomiéndeme a Dios y sean devotas de San José, que puede mucho. En una nota que aparece en el libro de las fundaciones, fundaciones 25.3, dice, Ya entonces yo graba mucho a nuestro señor suplicándole que no me fuese sin dejarles casa, en Sevilla. Y hacía que las hermanas se lo pidiesen. Y al glorioso San José. Y hacíamos muchas procesiones. Fundaciones 25. Al decir que Teresa hacía que las hermanas se lo pidiesen. Es decir, para Teresa era muy importante contar con esta especial mediación de San José. Siguiendo con el libro Las fundaciones, en el epígrafe del capítulo 31, ella dice que comienza a tratar este capítulo de la fundación del glorioso San José de Santa Ana en la ciudad de Burgos, donde dijo la primera misa a ocho días del mes de abril. Estábamos en la octava Pascua de la resurrección del año 1582. Y entonces, en este capítulo 31 de las fundaciones, relata Teresa que algunas personas de mucha religión, de la compañía de Jesús, le decían que era bueno que fundase en Burgos. Pero no fácil de procurar de hacer esto. Y finalmente ya en el libro, en el capítulo 31 del libro Fundaciones, dice Y las hermanas habían pedido mucho a San José que para en su día tuviesen casa en Burgos. Y sin pensar que la tendrían tan pronto, esto se cumplió. Fundaciones 3136 San José es silencio. Es disponibilidad y entrega es servicio al Padre que le pide su asistencia de paternidad. Es servicio a la Madre del Señor que confía en su compañía. Paternidad de San José para custodiar al Hijo de Dios, para cuidarle, darle de comer, enseñarle a caminar, abrigarle, tenerla en sus brazos. La maravillosa responsabilidad de cuidar al Hijo de Dios. Nada menos que eso. Con la postestad paterna, con amor paternal, ternura y atención constante. fue la encargada de sincuncidarle, de ponerle como nombre Jesús, de presentarlo al templo, de tomar al niño y llevarle al exilio para evitar los peligros, de buscarle para llevarle a casa. Santa Teresa de Jesús como buena teóloga de su tiempo, hoy doctora de la iglesia, se dio cuenta de la figura de San José y es así como hay unos preciosos relatos en el libro Vida en el capítulo 6, 6 y yo los voy a leer ahora algunos de ellos porque a mí me parece que lo que ella habla de San José nos va diciendo cuánto amor tuvo ella por el santo. el capítulo 6 en el epígrafe dice trata lo mucho que debió al Señor en darle conformidad con tan grandes trabajos y como tomó por medianero y abogado al glorioso San José y lo mucho que le aprovechó. Y es así como ella nos relata nos relata perdón en el capítulo del libro Vida en el párrafo 6 6 dice y tomé por abogado y Señor que al glorioso San José y me encomendé mucho a él dice y claro que tanto de esta necesidad como de otras mayores de perder la fama y el alma este Padre y Señor mío me libró mejor de lo que yo lo sabía pedir no me acuerdo hasta hoy de haberle suplicado nada que no me lo haya concedido libro Vida 6 6 también nos dice que es cosa que espanta o sea que asombra las grandes mercedes o sea los regalos que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo y de los peligros que le ha librado así de cuerpo como de alma que a otro santo parece que le dio el Señor gracias para socorrer en necesidad pero a este glorioso santo dice que le tiene tanta experiencia de que socorre en todas y que el Señor darle a entender que así como le estuvo sometido en la tierra pues como tenía nombre de Padre siendo custodio le podía mandar así en el cielo todo y hace todo cuanto le pide y también nos asegura a Teresa aquí en vida 6 6 y esto lo han comprado algunas personas a quienes yo decía se encomendasen a él también por experiencia y aún hay muchas que han comenzado a tenerle devoción habiendo experimentado esta verdad Santa Teresa dice que procuraba celebrar su fiesta con toda solemnidad que podía más llena de vanidad que de espíritu queriendo que se hiciesen bien y con muchos detalles aunque con muy buena intención lo sigue relatando en vida 6 7 y luego dice en vida 6 7 quería yo persuadir a todos que fuesen devotos de este glorioso santo por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios no he conocido a nadie que le tenga verdadera devoción y le haga particulares servicios que no lo vea más aprovechado a la virtud pues ayuda mucho a las almas que a él se encomiendan libro vida 6 7 y fijaos en un detalle que atribuye al santo dice creo que ya hace algunos años que el día de es tu fiesta le pido una cosa y siempre la veo cumplida y si la petición va torcida en la endereza para bien mío dice quien comenta ella en el libro vida y era tanta la confianza en san josé que sigue teresa en el párrafo siguiente de este libro dice quien no hallare maestro que le enseñe a orar en el silencio de josé por supuesto tome a este glorioso santo por maestro y no errará el camino no quiera el señor que haya yo errado atreviéndome a hablar de él porque aunque publico que soy devota suya y servirle y en imitarle siempre he fallado y dice pues él hizo como quien es que yo pudiera levantarme y no estar tuyida está hablando de su periodo grave de enfermedad y yo como quien soy usando mal de esta merced o sea obsequio libro vida 6 8 el libro vida tiene estos hermosos recuerdos de Teresa dedicado a san josé dice que ella nos hartaba de dar gracia al glorioso padre le dice padre mío san jose que me pareció que él lo había traído porque fray pedro era comisario de general de la custodia de san jose y a quien me encomendaba mucho y también a nuestra señora al principio del libro vida vida 3 7 es así como la santa madre Teresa de Jesús tuvo una especial confianza en este santo padre adoptivo de Jesús esposo de María madre de Dios que el primer monasterio fundado por santa Teresa en Ávila se lo dedicó a san José para que fuera el custodio de esta primera casa del carbelo así relata esta determinada determinación en el libro vida 32 11 un día después de comulgar su majestad el señor me mandó con mucha insistencia que lo intentara con todas mis fuerzas y me hizo grandes promesas de que haría el monasterio y que Dios se glorificaría mucho en él y que su título fuese de san José que él nos ampararía en una puerta y nuestra señora en la otra vida 32 11 y así fue como amanecía un 24 de agosto del año 1562 imaginémonos los rayos del sol tiñendo de claridad el cielo azul intenso de Ávila el eco lejano de una campana rota rasgaba el silencio de la mañana ante la mirada atónita de las gentes que allí se acercaban a escuchar el sonido de la vieja campana en una pobre iglesia escondida entre casas antiguas de un existente barrio de San Roque tenía lugar el suceso más transcendental de toda la historia del Carmelo por eso la santa agrega luego en el mismo capítulo al glorioso San José no vi con tanta claridad aunque vi muy bien que estaba allí como las visiones que he dicho no se ven capítulo 33 15 y es así como Teresa siempre deja unos minutos para escribir con su pluma los recuerdos y alabanzas a este santo padre adoptivo de Jesús en las constituciones dice los días primeros de pascua u otros días de solemnidad podrán cantar en especial en el día glorioso de San José también ella en uno de sus avisos deja claro que era un santo de su predilección dice que aunque tenga muchos santos por abogado y aconseja tengan particularmente a San José que alcanza mucho de Dios aviso 65 San José nos enseña que lo importante no es realizar grandes cosas sino hacer bien la tarea que le corresponde a cada uno recuerdo que Santa Teresita del niño de Jesús Teresita de Lisier nos comenta también Dios no necesita nuestras obras sino nuestro amor y la grandeza de San José reside en la sencillez de su vida no no consta que San José hiciera nada extraordinario pero si sabemos que fue un eslabón fundamental en la historia de salvación de la humanidad la realización del plan divino de salvación discurre por el causa de la historia humana a través a veces de figuras como Abraham Moisés David Isaías Pablo o de hombres tan sencillos silenciosos humildes como el carpintero de Nazaret me parece que lo que importa ante Dios es la fe y el amor con que cada cual teje el tapiz de su vida en la urdimbre de sus ocupaciones normales y corrientes Dios no nos preguntará si hicimos grandes obras sino si hicimos bien y con amor esta tarea que nos corresponde hacer ese hermoso ideal de Dios de que todos pasemos por el mundo haciendo el bien algo que nada cuesta haciendo el bien también como lo hizo el santo padre san jose haciendo el bien también como lo hizo su hijo jesucristo fijaos fijaos un detalle fijaos bien san jose no habla las escrituras en efecto no hay en la biblia ninguna palabra de él solo obras e importantes momentos de la vida de jesús el evangelio apenas nos dice algunas cosas de san jose poquísimo nos dice de su vida y nada de su muerte que debió ocurrir posiblemente en nazaret poco antes de la vida pública de jesús solo mateo escribe de jose una lacónica frase que resume su santidad hombre justo y que se entiende por hombre justo justo en el lenguaje bíblico designa al hombre bueno en quien Dios se complace el hombre bueno en quien Dios se complace en el salmo 91 leemos que dice que el justo florece como la balmera la esbelta y elegante palmera tan común en el oriente es una bella imagen de la misión de san jose así como la palmera ofrece al beduino su sombra protectora y sus dátiles así se alza san jose en la santa casa de nazaret ofreciendo amparo y sustento a sus dos amores jesús y maría los teólogos han tardado muchos siglos en caer en la cuenta de la figura inmensa de san jose absorbidos y preocupados por sus estudios trinitarios cristológicos y también mariológicos apenas repararon en el papel excepcional del humilde carpintero de nazaret por ahí escribe marcelino llamera en un prólogo del libro la teología de san jose de su hermano bonifacio que nunca las instituciones cordiales han llevado tanta delantera a la teología como en el caso de san jose la especulación católica entretenida con jesús y maría tardó mucho en reparar en el humilde patriarca me parece que ya era por el siglo dieciséis y en los conventos teresianos se sabía más de san jose que en las mismas aulas de la universidad de salamanca o de alcalá incluso se dice que santa teresa de jesús sabía más de san jose que el padre domingo bañes maestro dominico que ejerció un cierto influjo en la mística santa pero al fin ha de ser el mismo bañe que le de bañes perdón que le de la razón a santa teresa para que reconozca que la tiene dice una vez pregunté una viejecita excepcionalmente devota del santo patriarca por qué lo era tanto y me contestó no ve usted que lleva al niño en sus brazos de que niño estamos hablando del hijo de dios del hijo de dios en sus brazos imaginemos a nosotros nos den esa responsabilidad de cuidar de enseñar a caminar y tener siempre los brazos al hijo de dios y así santa teresa experimentó la eficacia en la intercesión de san josé por eso se hizo promotora de su devoción en la cristiandad occidental y principalmente quiere que lo tomemos como maestro de oración josé padre de jesús que entregó al redentor su juventud su castidad limpia su santidad su silencio y su acción puede hacer suyo el salmo 88 donde dice él me invocará tú eres mi padre mi dios mi roca salvadora en esta hermosa semana que pronto vamos a celebrar la fiesta de nuestro santo les deseo a todos y todos ustedes que san jose viva en sus corazones m y m m m m Gracias.